Les voy a compartir en pocos minutos en qué consiste la promoción global Sprint Otoñal. Cuando menciono promoción global, significa que está disponible para cualquier distribuidor que esté en cualquier parte de los países que están abiertos para hacer el negocio de Liveway. Ahora bien, ¿por qué Otoñal? Bueno, porque estamos en el otoño. Y aquí, para los que participaron la vez pasada, se van a dar cuenta que consiste en acumular puntos, que se los voy a explicar a continuación. Pero primero que nada, vamos a ver qué significa Sprint. Y aquí está la definición, dice, aceleración repentina y poco duradera que hace un corredor para conseguir la máxima velocidad posible, generalmente al final de una carrera para imponerse a sus adversarios. Y da un ejemplo, dice, el ciclista holandés hizo un Sprint con el que superó a sus compañeros de escapada. Así que, eso es lo que significa Sprint. Entonces, es por ello que se llama Sprint Otoñal. Y repito, Otoñal por la estación del año que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo ganas puntos? Bueno, hay cinco maneras diferentes que tú puedes acumular puntos con este juego. Y voy a mencionarlo como juego porque a todos nos encantan los juegos. Y creo que para los que les interesa jugar este juego, va a estar sumamente muy interesante. Número uno, cuando tú inscribes a un distribuidor nuevo, tú ganas dos puntos, ya sea plata o superior. Aclaro que el bronce no cuenta, ni la membresía tampoco. Cualquier distribuidor que tú patrocines, ya sea plata o superior, plata, oro, platino, diamante, te contará dos puntos. Forma número dos. Cuando tú tienes clientes nuevos o que un cliente existente repite su pedido, tú vas a ganar dos puntos. Dos puntos cuando el cliente se registró como cliente y dos puntos cuando ese cliente hizo otra orden. Ahora bien, ¿qué clientes califican para esto? Todos los clientes que compren en tu tienda virtual. Estamos hablando de clientes minoristas y clientes preferentes. Para los que no se recuerdan, cliente minorista es aquel que paga precio al público. Cuando él te compra un X39 en tu tienda virtual, paga 150 dólares por ese sobre de 30 dispositivos de X39. Un cliente preferente paga 99 dólares, que es el costo que pagamos los distribuidores por un X39. El único requisito es que tiene que estar en envío automático cada mes. Esa es la segunda forma. Ahora, hablemos de la tercera forma. Cuando tú asciendes de rango, vas acumulando puntos. Por ejemplo, tú eres un distribuidor que tiene una semana, dos semanas. Haces tu ascenso a manager, tienes tres puntos. En ese mismo mes o en esta misma semana, tú haces tu ascenso de manager a director, tienes seis puntos más. Luego vas a señor director, tienes diez puntos más. Todos estos puntos son acumulables. Cuarta forma. Cuando tú consigues que un distribuidor está patrocinado directamente por ti, haga su ascenso a manager o superior, vas a ganar dos puntos extras. ¿A qué me refiero con esto? Si tú invitaste a un distribuidor nuevo y ese distribuidor, en el término de este juego, califica a manager, perfecto. Tú ganas dos puntos. Cabe mencionar que él va a ganar tres, basado en la tercera forma de acumular puntos. Pero tú, por ser el patrocinador, ganas dos puntos. Ahora bien, si esa persona, esa misma persona que tú patrocinaste, avanzó en rango, en el término del juego, de manager a director, ganas otros dos puntos, porque es otro avance. ¿Ok? Y cabe mencionar que él, lógicamente, va a ganar seis puntos, porque es la tercera forma de ganar estos puntos. Pero tú, por ser patrocinador, vas a ganar dos puntos. Esa es la cuarta forma. Ahora bien, vayamos a la quinta forma. La quinta forma es una forma muy sencilla de que tú puedas generar estos puntos, ya que únicamente requiere ser pagado de acuerdo a tu rango vitalicio. ¿A qué me refiero con rango vitalicio? Al rango que tú has logrado. Si tú has logrado el rango de manager, mientras tú estés siendo pagado como manager, vas a estar acumulando dos puntos. Así de sencillo. Ahora, si tú, el rango más alto que es alcanzado es director. Bueno, cada vez que tú estés calificando como director, que es tu rango vitalicio, vas a estar acumulando esos dos puntos. Así que, así de sencillo tú puedes acumular puntos en este juego. Y estas son las cinco formas que tú puedes hacerlo. Les voy a comentar cuáles son los premios de los puntos. Cuando tú acumulas 10 puntos, bueno, te van a regalar un sobre a ION y un juego de tazas que, de acuerdo a la fotografía, se ven hermosas. El segundo premio, cuando tú llegas a 25 puntos, te van a regalar un juego de tazas, un parche o un sobre de parches ION, más un sobre de dispositivos X-NK9 y una manta que al parecer es una manta de lana. Muy bien. Bien, ojo con esto, te dan el premio 1 más el premio 2. Ahora bien, si acumulaste 50 puntos, bueno, te van a dar el premio 1, el premio 2 y el premio 3. Y el premio 3 consiste en dos sobres, X-NK9 y una bolsa, maleta para viajar, para los que nos gusta viajar. Así de sencillo. Si se dan cuenta, es muy fácil poder alcanzar y que te lleves este premio. Ahora bien, hablemos con aquellas personas que les gusta competir más allá. Bueno, para aquellas personas que les gusta competir más allá, los tres miembros que ganen más puntos de cada país o de cada región van a recibir premios en efectivo y, lógicamente, reconocimiento. ¿Cuáles son sus premios? El primer premio van a ser $1,500 dólares. El segundo premio van a ser $1,000 dólares. Y el tercer premio van a ser $500 dólares. Así que es bastante viable de que podamos participar y ganar en este juego. Tenemos a partir del 6 de septiembre a medianoche, hora pacífico, hora de California, hasta el 3 de octubre a las 11.59 pm de este año. Repito, es del 6 de septiembre hasta el 3 de octubre. Y esta es una promoción, es un juego a nivel global. Así que te deseo todo el éxito del mundo. Compártelo con tu equipo y vamos a hacer ese sprint y avanzar mucho más rápido. Bendiciones.